Es un honor para la Universidad Gerardo Barrios de la zona oriental de El Salvador ser parte y estar presente en esta presentación oficial del libro La Guardia Nacional de El Salvador y la República Cafetanera 1912-1932. Esto se conviene a la tercera publicación que realizamos en conjunto con el recién nombrado Ministerio de Cultura y en parte de nuestro compromiso como UTV con la promoción y difusión de la producción científica y cultural del país. En total, hacemos realidad los acuerdos establecidos a través del Convenio Marco que nos une activamente con el Ministerio de Cultura. Es de una importancia vital para el fortalecimiento y la conservación de nuestra memoria histórica como pueblo, como país y como estado salvadoreño. Los volúmenes que publicamos cuentan con el apoyo de diferentes universidades de El Salvador, en esta ocasión de la Universidad Gerardo Barrios, lo que ha mantenido y ha hecho crecer la producción de investigaciones y publicaciones a lo largo de este año. El objetivo del libro es responder a ciertas interrogantes, cómo surgió la Guardia Nacional, en qué circunstancias surgió, por qué surgió, a propuesta de quién y luego conocer un poco el comportamiento del cuerpo hasta el final de este periodo que yo le llamo la bella época, porque El Salvador tuvo también su bella época, que finaliza en una tragedia, en medio de una tragedia, que es la tragedia de 1932. Que la Guardia desarrolló una relación privilegiada con los grandes propietarios de la tierra y propietarios de beneficios. Aquí se empezó a desarrollar una relación muy estrecha con estos grupos y que indudablemente esto tuvo ciertas consecuencias en la visión política del cuerpo. Y esta obra del profesor Pérez es una obra que viene a llenar un vacío y abarca nada más una época. Hay otras brechas ahí que hay que cubrir y yo creo que eso debe incentivar a otros historiadores del país a cubrir esa brecha y darles a los salvadoreños una satisfacción de conocer a través de estudios rigurosos su verdadera historia.